¿Qué les pareció a ustedes? Mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta cosa se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me echas, para que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, ¿y qué dijo? Mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Y apartas arriba, 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 arriba Ya no vuelvas contigo con nuestro peligro Mi corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor ¿Por qué? Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te dijo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Te necesito como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás sufrió una canción La que todo soportó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás Verás que jamás en tus brazos esperé Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás en tus brazos La que jamás en tus brazos Te necesito como la droga o el remedio que ayuda a una pareja a vivir Si se siente enferma Si se siente enferma Y eres tú Y eres tú Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en tus brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y ahora te juro que de mí nunca en los momentos malos retrocedió La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima si Dios quiere ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Con el más grande Por cruzar celeta Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Que a alguien Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que te gustó Inventame Gritarle como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién? Estarás durmiendo ¿A quién estarás besando? ¿O a quién estarás queriendo? ¡Palmas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Con palmas! ¡Con palmas todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Con otra tonta como yo Con otra tonta Con otra idiota En mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo Con otra tonza A quien le mientes como a mí y no le importa Fuera, fuera, fuera manito, no Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras ¡Arriba! A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambiaste amores como yo cambio de ropa Ya que aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra ¿Cómo dice? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Fuera, fuera, fuera manidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Gracias a todos, de verdad, por haber venido Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera bandidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 fuera Más de tus mentiras Palmas ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias Hasta la próxima ¡Fuega! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡El futuro, el que quitará en vivo! ¡Incharina! ¡El futuro, el que quitará en vivo! ¡Estado en regresar! Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas ¿Yo? ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que el olor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras, hay mentiras Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren De verdad Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujas Hay mentiras Hay amantes Que por instantes De placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas Y oradores Dictadores Sin piedad Que gobiernan Sin verdad Y hay mentiras En los diarios En las redes Y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños Que por años Ocultaron la verdad Dijiendo de dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar A no asistir Tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta A los brazos A los brazos De prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad ¿Sabías Que Te amo? ¡Mentira! En un mundo tan irreal No sé a quién creer Mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Y me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Y las palmas Arriba Arriba Lo cantamos todos bien fuerte Y conmigo Estuve con otro Queriendo olvidarte Y me fue posible Teniendo el que arrancarte Eres tan hermoso Perfecto Pero canté Pero todo mi mundo Con el enredarme Pero obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final ¿Cómo dice? Te viso olvidar Que no llenaba este vacío sin final ¡Vamos! ¡Vamos! Que no llenaba este vacío sin final Y yo lo hice mío En él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Aún no sé por qué te fuiste A mi lado Lloré tu partida como un niño abandonado Sigo no llenaba este vacío sin final Sigo noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo Te viso olvidar De nuevo Estuve un loco Y me quedó la soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Que es que yo Te llevo grabado en mi ser Palmas Te llevo Te llevo en mi ser Te quiso olvidar Tus besos borrar Tus besos borrar Estuve con otro Y me quedó La soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Yo te quise Yo te quise Te quise Olvidar Te quise Olvidar Tus besos borrar Yo te quise Te quise Olvidar Fuerte, fuerte Los aplausos El grito de las mujeres Con las maritos bien arriba Todos los románticos A ver todos juntos Comenzamos a disfrutar de este show Comienza a cantar Dalila Y como dice Yo te quise El grito de la vida No dejarás No dejarás Ni amar Cuando recuerdes Todo Lo que son de tu lugar Seguirás al extrañarme Que ya no esperé Nada de ti Me dices Que soy Karen Porque tu corazón Arreglaste Tu amor Que lo mejor se va a olvidarte Como dice Yo duro que con ella Me pide que necesito A donde vayas Y estarás contigo Quien pueda conocerte O más que yo quererte Jamás encontrarás Yo duro que con ella Tu siempre has dado Jamás me enteras De cualquier amigual Con quien tu compararías Lo que es mi en tu vida Yo duro que con ella ¿Dónde están las palmas? Todos arriba A ver todos juntos Todo rescate El comienzo de este show Dalila en vivo Y una vez más Dice Quien pueda conocerte O más que yo quererte Jamás encontrarás No dudas de que con ella Sientas tan amado Jamás la entregarás Igual que habitual Con quien tu compararías Lo que sos mi en tu vida Yo duro que con ella Yo duro que con ella Los aplausos Para todo rescate Seguimos Tu llegaste a mi vida A enseñarme Tu supiste encenderme Y no llame Tu me hiciste indispensable Para mí Y que con los ojos cerrados De seguir Si yo busqué dolor No conseguí Tú eres La persona que pensé Que feliz Y lo cantamos todos Todos, todos, todos Me haces daño y duerme Me arrepiente Ya no tiene caso Que lo entiende No me quedan ganas De sentir Y dice pues Sin vergüenza Que es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí Que te piensas Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura Que te crees importante Que no se me ha hecho Para el mundo Pero el más cobard De aquí Si te vieran Como lloras De rodillas Pidiendo que te perdone Que si no ibas a morir Vamos a decir Infeliz Infeliz Pero la vida es así De mí mucho te reíste Palmas Y las palmas Arriba, arriba, arriba Hoy recuerdo Cuantas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando Y hasta rezando por ti Sabiendo que al llegar Solo gritabas Comparándome con lojas Que pagabas por ahí Cara dura Que te crees importante Es mucho para el mundo Pero el más cobard De aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que si no ibas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Esa fama de atorrante Que te hiciste por ahí Sé que terminó aquel día Que aún no me conocí Estoy infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Arriba, al fin Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Hoy me río Hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho a unirte No te escucho a unirte Si algún día No te escucho a unirte 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 Muero por ti No te escucho a unirte No te escucho a unirte No te escucho a unirte ¿Por qué no te escucho a unirte Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por mi Y no te detí Quisiera que supieras Que no soy español Treniendo fuego La pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Un bebita más de nuevo disco inevitable para todos ustedes Para que lo vayan aprendiendo ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién hablar O tal vez la hayas olvidado Bebé yo no soy tan mala Bebé sabes que te amo Cerramos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Dejas de creer que soy por tu cosa Igual y te entiendo Igual y no entiendes que te necesito Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame empezar De nuevo Tente Igual y fallado Pero dime quién No se ha equivocado El próximo viernes ¡Vamos, vamos! Todos en casa Toda mi familia Todos mis amigos Que me están mirando Ya casi terminamos el año Pero bien arriba Cantro chicalísima Muchísimas gracias A todos Lo nuevo El próximo viernes Cuando él me besa Pierdo la cabeza Te lo juro Te lo juro Como me provoca Su nombre en mi boca Te lo juro Te lo juro Estoy atrapada No tengo salida Me muero de celos Que nadie lo siga No se toman Si no me toman Ese hombre es todo mío Y me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Que este amor Nadie me lo roba Palmas Y las palmas ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Descaricia, así como me ignoriza, te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, se mira y no se toca, este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro No se toca, se mira y no se toca, ese hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro No se toca, se mira y no se toca, se mira y no se toca Los clásicos, abandones a los años de ti. Única, auténtica, Dios para la teoría, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí. No te puedo creer, buscándote mi marido y mi madre, tu quiero ser mi parte público a mí. Los que me han pasado, a los que me han pasado, me han pasado. Cuando me trajo una sola frente a un ver, ¿sabes lo bien que estás perdido? Porque ya tienes la mujer que de pena para amar Yo no puedo conformarte, dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña, yo quiero hacerte para amar Soy tu mujer y no tu amante, ¿qué tengo que hacer? Para que tú me sientas, anímate a vivir conmigo hoy Es mi fuerza para amar que... Dos, siguen Los clásicos señores que han recorrido todo el país A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia Después, lo ha pasado tanto tiempo, que arrepientes de lo nuestro Y me dices que te va, que te haré más otra vez No sé qué encontrarás de otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero yo esta vez voy a llorar No voy a salir corriendo A pedir que te te desvanez Que no sé nada de lo que haces por ahí No sé nada de lo que haces por ahí No te arrepientas, no te arrepientas, y yo necesito de tu amor. Él me hace mucho más feliz de tú, porque él es mucho más joven que tú. No te arrepientas, no te arrepientas, y yo necesito de tu amor. Mi vida continúa sin más valor. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ángela Leiva! ¡Aplausos! 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 ¡Amiga! ¡Aplausos! 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 Amiga, escúchame muy bien. Amiga, yo te lo explico. Estoy bien, no piense contigo y no quiero que me soñara Amiga, él no se porta bien, amiga, tú eres otra mujer ¿Cuántas veces me lo prometido no te das cuenta? Amiga, tu dolor también es mi dolor, yo solo quiero ayudarte A ver tus ojos y tú les enseñaré las mentiras que esconde este hombre Quiero ver tu sonreír, que nunca se te olvide que no estoy aquí Yo sé que te mereces tanto ser feliz, no soporto verte tan triste Quiero ver tu sonreír, que cuando estés llorando te acuerdas de mí No quiero que me veas, cuando estés así, cuando estés mi amiga Mi amiga Mi amiga 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 Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta y estás lejos de mí Si tú me dejaras, yo sabría qué hacer Hablaría mi vida, no podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Cómo dice Como tú no existes Miren Tienes Astronomiral 만든 Tienes 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 No se Tienes 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 Tien es N right N Tienes miedo, esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más, es un sentimiento tan difícil de explicar, lo loca que me pongo si demoras en llegar, pido a Dios que no me dejes y por siempre te proteja nuestro amor, como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar, me gustaría los siete mares hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que esté yo te encontraré, cada día es más importante que vivir junto a ti, como imaginarme esta vida sin tu amor, si te necesito igual que al agua, me derrumbaría si me dejaras la mar, ella es una herida mortal, por tan fácil, palmas, y las palmas arriba, arriba y por eso mi amor es un fin del mundo diría a buscar, de ti nada me puede separar, usarían los siete mares hasta llegar a ti, Hasta el fin del mundo me seguiré Hasta el fin del mundo me seguiré Donde sea que estén yo me encontraré Nada a mí es más importante Que viviré junto a ti Y a tu alma es arriba, 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 arriba ¡Hola a todos, un abrazo! Y a todos, un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Y fuerte, fuerte los aplausos! ¡Claro que no te vayas! 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 Perdóné tantas veces que me has cansado Y me ha venido yo Perdóné las mentiras por quererme Y ser riquito Perdóné la aventura por esa amiga Ese anotello Y ser ráverme todo Pero me acudí ¡Y durrán ese mejor! Tú no te quise como Cuando volviste ¡Halentado ha pasado! Tú no quise su rezo Y de la mujer Y de los barajados Cuando descan de asistir Donde se me apeteó ¡Halentado ha pasado! Y va a quitar la falta y la verdad para que se dé este nombre, no te escribo lo que ocurre. ¡Vamos! 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 perdoné tantas veces que me has cansado y no me olvido perdoné las mentiras por quererte y ser rigido perdoné la aventura con esa anímica de llenos rellos y se sabe de todo pero no pude y no sabe de todo perdoné que es amor cuando volviste perdoné que ha cansado tu no pides el hombre no te sueño a tu ser de los marejados cuando volviste a un placer se sabe de todo y dale yo y va a quitar la panza de la pared para que se despegaste para que se despegaste pero yo te digo tu mamá viene para que siga así el choque la vida continuamos en vivo me invito a dedicado a todos los enamorados momento romántico arriba y todo el país vamos me podría enamorar si en ese instante en ese instante no te vas por lo que me haces sentir yo no me puedo controlar yo no me puedo controlar no me puedo controlar yo no me puedo controlar yo no me puedo controlar mi amor no le voy a luchar yo no me puedo controlar miento que me des y no sé si decírtelo Que muero por tu amor Siento un gran amor por ti, baby Siento un gran amor por ti, baby Siento un gran amor por ti, baby Siento un gran amor por ti, baby